El rey de la música, Music King, la industria Es que ella está puesta, ella invita a sus amigas cuando va pa' la avenida y nunca se quita En tan solo un par de segundos ella se sale de este mundo El vacilón se va a armar, no le pare a na' Vámonos pa' Macumba y una rumba que retumba y yo que quiero tomar Y nunca parar, déjame hablar con ella y tú verás que me la robo Ella le gusta el cherry, es una perri Ella es de las que mezclan el boca con gran perri Ella le gusta el cherry, es una perri Ella es de las que siempre está puesta y nunca se quita Y no es pa' que bolita no está cogiendo rebote Tú le dices que se siente y fácilmente ya se acueta Ella nota en tu bolsillo roto, tú con la garganta Ella es de las que siempre está puesta y nunca se quita Y no es pa' que bolita no está cogiendo rebote Tú le dices que se siente y fácilmente ya se acueta Ella nota en tu bolsillo roto, tú con la garganta Si no se va al más, no le paré a na' Vámonos pa' Macumba y una rumba que retumba y yo que quiero tomar Y nunca parar, déjame hablar con ella y tú verás que me la robo Ella le gusta el cherry, es una perri Ella es de las que mezclan el boca con gran perri Ella le gusta el cherry, es una perri Así que mami dale, que yo sé que tú eres igual que yo Conmigo tú te vas a toa, y te gusta como yo te hago el amor Es que yo sé que tú eres mala, que tú eres mala Y yo sé que piensas igual que yo Es que yo sé que tú eres mala, que tú eres mala A mí me gusta como tú me haces el amor Es que yo sé que tú eres mala, que tú eres mala No, 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 estamos a otro nivel Es que yo sé que tú eres mala, que tú eres mala Oh, oh, oh Es que ella está puesta Ella invita a sus amigas cuando va pa' la avenida y nunca se quita En tan solo un par de segundos ella se sale de este mundo El vacilón se va al mar, no le pare a na' Vámonos pa' Macumba y una rumba que retumba Y yo que quiero tomar y nunca parar Déjame hablar con ella y tú verás que me la robo Ella le gusta el cherry, es una perri Ella es de las que mezclan el boca con gran perri Ella le gusta el cherry, es una perri Y por eso nos catalogan la verdadera industria de la música Música en la industria Cairo, la sinfonía, produciendo